Muy buenos días, bendiciones para todos los hermanos en este nuevo día, miércoles 10 de junio del año 2020. Continuamos en este camino de preparación en la formación cristiana a la luz de la palabra de Dios. Y hoy encontramos el testimonio del profeta. Después de que ha pasado un tiempo de desierto también, podríamos decir de preparación, como hemos leído durante los días anteriores, damos un salto al capítulo 18 de los Reyes y se nos cuenta cómo este hombre va a disuadir una mala costumbre que estaba metida en el pueblo de Israel. El culto a Balaal. Este culto fue metido por una autoridad, por un gobernante. Y bueno, los súbditos como que obedecieron sin tener ninguna razón de análisis frente a esta situación. De tal manera que ya había un culto extendido. El culto decía que había más de 450 sacerdotes al servicio de Balaal. En cambio, sólo estaba Elías al servicio de Dios. Y entonces este hombre de Dios, con la intención de que su pueblo despertara, los hace vivir una experiencia inolvidable. Los reta a aquellos sacerdotes falsos, o más bien de Balaal, que es un Dios que no existe. Bueno, le dicen, vamos a ofrecerle un sacrificio y ustedes van a rezarle a su Dios y yo también al mío. Y el Dios que responda es el Dios verdadero. Y cuenta que manda hacer un altar en piedra, manda matar al animal. Y luego ellos empiezan a hacer oración y a cantar y a entrar en trance. Pero pasó todo el día y nada. Ahora le dice el profeta, bueno, ahora vamos a invocar al Dios vivo. Y hace una oración. Y bueno, luego antes había mandado a echar agua al sacrificio. Y Dios responde a la oración de Elías. Baja fuego y quemó el sacrificio. Y el pueblo cayó en la cuenta de quién es el Dios viviente. Mis hermanos, no esperemos acciones como estas para convertirnos. Porque ya Dios ha hablado. Y la palabra con la cual Él ha hablado se llama Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con los dioses que nos inventamos a la manera humana. Dios dinero, Dios placer, Dios modas. Y una cantidad de cosas. Que nos van distanciando de la relación con el Dios viviente. Nos vamos enfriando. Y caemos entonces en la idolatría. A veces hasta la misma persona, ¿no? Gente que le encanta tener gente que esté a su alrededor. Para sentirse que es importante, ¿no? Le cuesta el silencio, le cuesta la soledad, le cuesta el sacrificio. Así que vamos al Dios viviente. Confiemos en Él, abandonémonos a Él. Porque su palabra sigue cumpliéndose. Y así lo dice hoy el Evangelio, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendiciones en este día. Que San José interceda por nosotros. Que nuestra patrona, la Virgen de Balbanera, nos regale su maternal protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Feliz jornada. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias.